Tengo muchas ganas de jugar, güey. Dije que traía muchas ganas de jugar, no? Que traigo manos, güey. Jota, la palta. Ya está. Jota, la palta. La cual. Lo tiré. Lo tiré. ¿Dónde te lo pongo? ¿Mandé? Sí, ¿por qué? No te lo pongo. Subele, 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 adoro, adoro. Ya, ya, ya. Lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Esta rotisimo el caostic wey, los dos wey estan rotisimos wey Viene otro equipo wey, viene otro equipo del medio wey, de la montaña wey Esta aqui adentro el otro wey Esta donde para, esta donde para Ya tire el otro wey Esta muy fuerte A todo esto esto, soy el piche Mica miedo, suerte, putos perros de piche No mames, estamos rodeados wey Un saludo Sigo un golpe Dejalo, pobrecito, wey, controlalo, wey, amárralo, wey, correal, cabrón, al chuster, wey, no, está bien desotado, wey, arriba está, atrás de mí, está rotísimo ese que está detrás de mí, wey, no mames, se me fue rotísimo el perro, wey, no, arriba está, arriba, tiene la shayla allá, wey, ya está, wey, no mames, no mames, está rotísimo, está rotísimo, wey, no mames, no mames, no mames, wey, no mames, wey, no mames, te llevo la chingada, te lo tomo arriba, no mames, 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 ¡Seguro! Quío tus negras intenciones, güey. Es lo más alto que van a ver, ya de verdad. ¡Seguro! ¡Seguro! No sé... ¿Sabes de qué pasó? ¡Güey, tienes que quedarte, cabrón! ¡Hice los dos mil! ¡Hala, güey! ¡No! ¡No, culero! Un niño muy bonito no era guapo de cartón, pero sí era cabrón para el Xbox. El Nintendo y la Play, sobre todo el arcade, es el master videogame.